El Ministerio de Economía y Planificación aprobó esta semana 101 nuevos actores económicos, todas MIPIMES privadas, según informó la entidad a través de la red social Telegram. Son 22 las microempresas, 59 las pequeñas empresas y 20 las medianas empresas privadas aprobadas en esta ocasión y que se dedicarán a la reparación de ordenadores, servicios gastronómicos, transporte terrestre de pasajeros y elaboración de productos de panadería y textiles, entre otros. Las nuevas MIPIMES proceden de La Habana, Guantánamo, Mayabeque, Holguín, Santiago de Cuba, Pinar del Río, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Granmas, Antispíritus, Camagüey, Ciego de Ávila y el municipio especial Isla de la Juventud. ¡Económicas! Habana Noticiario.